Ok, vamos iniciando muchachos, Jueva de la Virgen. ¿Cómo vamos parte del equipo? Y bueno, pues supone que no hay veces más, porque cuando vamos iniciando, pero bueno. Así es como se inician los recorridos, parte de la aventura, ¿quieren? Adelante, vamos a seguir. ¿Cómo andamos? Bien, bien. A ver, lo que suena es parte del equipo y los arneses. Nuestro objetivo, parte de la ruta y los muchachos. En este momento, se incorporan bien, bien. Nice, very nice. Área del parqueadero de los carros. Y por qué vamos. Y bueno, vamos a iniciar esta aventura. ¿Vamos a empezar en este momento? ¿Vale? 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 Bien. ¿Vale? No, hombre. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¿Vale? 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 Hoy, das es un chines dag. Empezamos. Y bueno, vamos a darle. Parte de la ruta, muchachos. Voy a suspender. Vamos iniciando. Suerte. Bye. Gracias.